Periodismo Investigativo Periodistas de entidades de los nombrados Ministros no, William, ministros no Perívera Que tuvieron cargos de importancia en el gobierno anterior Sin incluir uribistas que estuvieron en el primer momento del gobierno Santos Antes de su ruptura total con el uribismo Como el canciller Carlos Gómez Trujillo La ministra de trabajo Alicia Arango Olmos El alto consejero de seguridad Rafael Guarín Bueno, pero ahí en esa lista pónganos a nosotros también Nosotros estuvimos con Santos por lo menos hasta el momento en que pronunció el discurso de posesión Usted sabe que yo nunca estuve con ellos Bueno, usted no, eso es verdad Eso es verdad Tuvimos personajes muy amigos Personajes del alma que no menciono porque Tal vez los moleste que nos dijeron Tengan cuidado con ese hombre que ese hombre es pérfido Ese hombre es terrible Ese hombre es capaz de cualquier cosa Con tal de servir a sus ambiciones Y de dejarse guiar por sus caprichos Y por su mala condición humana Pero bueno, muchos creyeron Y creyeron un poquito Y después se retiraron Y ejercieron una oposición Denodada, una posición clara Pero los 15 a los que usted se refiere Son personas que estuvieron con Santos hasta el último minuto Claro, como la señora Diana Albaunza O también un señor Juan Esteban Gil Es el actual director de INVIES La ministra de Cultura, ¿no? La nueva viceministra de Trabajo por varios años En el Ministerio de Defensa La ministra de Cultura Sí La ministra de Cultura también estuvo con Santos todo el tiempo Y hay videos de ella bailando en una tarima Con Piedad Córdoba Claro, una señora cara ¿Cómo es? Karen Abudinen O Abudinen Ah, es Abudinen Es eso Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Gloria Alonso Directora de Política Microeconómica En el Ministerio de Hacienda Hoy es directora de Planeación Está el señor Juan Francisco Espinosa Director del UIAIF Viceministro de Política Criminal Manuel Felipe Gutiérrez Viceministro de Infraestructura Juanita López Viceministra de Promoción Ministro de Ambiente Un señor Ricardo Lozano Viceministro de Conectividad Iván Mantilla Alto Consejero para la Competitividad y el Sector Privado Clara Parra Viceministro de Desarrollo Rural Javier Pérez Juliana Pungilupi Directora del ICBF Viceministra de Minas ¿Cómo es? Carolina Ayes Víctor Saavedra Viceministro de Vivienda Las cartillas de Petro Sí, señor Las cartillas de género En las escuelas para corromper a los niños de Bogotá Es esta también María Fernanda Suárez De la que hablaba ahora Nuestra compañera de mesa Vanessa Ministra de Minas Y Energía María Fernanda Suárez Laura Valdivieso Viceministra de Comercio Exterior Carmen Velásquez Ministra de Cultura Doctor, entonces Como que Un gato pardo, ¿no? Perfecto Bueno, pero peor Pero peor Las mayorías Se juntaron Y en asocio Con la mayoría Del Centro Democrático Nombraron el contralor Que le conviene A las ratas ¿No? Porque las llamamos así Las ratas Estaban saltando del barco Pero ahora volvieron al barco Y se lo tomaron El íntimo amigo Íntimo amigo De Maya Villazón también De manera que Ahí tenemos garantizada La impunidad total Y nunca sabremos Por qué endeudaron al país Por qué nos metieron En el déficit En el déficit fiscal En que nos metieron ¿Qué pasó Con la bonanza petrolera? Nunca sabremos nada Recuerda esos versos Y sin embargo Nunca sabremos nada De Porfirio Barba Jacob Hoy que es martes De poesía Recordame Claro A Barba Jacob El único país del mundo Que hace una consulta Para decir Sí al No a la corrupción Que sí le gusta Que la roben O no Entonces Y se gastan 350 mil millones de pesos En eso Yo no he podido entender Eso doctor Le servirá en parte Para tapar Lo que hicieron ayer ¿No? Lo que hicieron ayer Fue garantizar la corrupción Entonces El próximo domingo Se van a manifestar En contra de la corrupción Gastándose 350 mil millones de pesos ¿Cómo le parece? Votándolos Que va a tener Que va a tener Que pagar impuestos Los que se ganan Dos y tres millones de pesos Que a duras penas Con esa plata Se sobrevive ¿No? A duras penas Bueno ¿Y cómo es el Cuento de un concepto De una ministra De la de justicia? Pues William Está circulando un documento Que es un concepto O una intervención De la corporación De la De la ministra De la que hizo parte La ministra de De justicia La doctora Gloria Borrero La corporación Excelencia En la justicia Un concepto Que se presentó A propósito Del examen De constitucionalidad De la ley Estatutaria Que hace pocos días Tuvimos la Desdicha De conocer De parte Del doctor Lizarazo Magistrado Ponente De ese hecho Donde Quedan en impunidad Los violadores De la guerrilla De las FARC Porque van a pasar A la justicia especial Para la paz Y no a la justicia Ordinaria El examen Del artículo 143 De los delitos sexuales Contra niñas Niños Y adolescentes El congreso de la república Lo dejó de la siguiente manera Y les voy a leer Artículo 146 Las sanciones A las que hace referencia El título Noveno De la presente ley No serán aplicables A quienes hayan cometido Cualquier tipo de delito sexual Contra niños Niñas O adolescentes A los infractores A los que hace referencia El inciso anterior Se les aplicarán Las penas Y sanciones Contempladas En la ley 599 De 2000 O la que haga sus veces Y no procederán Ninguna clase De beneficios O subrogados Penales judiciales Y o administrativos Incluyendo los que se consagran En la presente ley Así quedó el artículo Que salió del congreso De la república De la estatutaria Pero La corporación A la que hacía parte La señora ministra de justicia Emitió un concepto Que está firmado Por ella también Que dice lo siguiente Y me permito también leerles Para que no haya lugar A interpretaciones Esta intervención De ninguna manera Busca cuestionar La gravedad Que implica El delito sexual Cometido En contra de una niña Niño O adolescente Lo que busca Es evidenciar Que así como Estos delitos Son muy graves También lo son Muchos otros tantos Que se cometieron A lo largo De los más de 50 años De guerra en Colombia El acuerdo de La Habana Estableció unas sanciones Especiales Que implican Que si las personas Procesadas En la jurisdicción Especial para la paz Respetan El régimen De condicionalidad Y reconocen verdad Y responsabilidad Podrán obtener sanciones De entre 5 Y 8 años Sin que estas Sean privativas De la libertad Y esta fue la regla Que se estableció Para todos los delitos Sin embargo De ser declarada Constitucional La disposición Bajo estudio La que les acabo De leer a ustedes Se llegaría Al absurdo De que una persona Que haya cometido Por ejemplo Un acceso carnal Violento En contra de una niña O un niño Obtenga una pena De prisión De entre 13 Y 27 años Pero si esa misma Persona asesinó Posteriormente A ese niño A un niño Esta podría obtener Una sanción De 5 A 8 años Entonces dice El concepto Que esto viola El principio De igualdad Y que en ese orden De ideas Debiera declararse Inconstitucional Ay Dios mío Entonces uno se pregunta Cómo se llama El asesino De la niña Esta Asesinato Que conmovió A Colombia De la niña Juliana Juliana Samboni La niña Rafael Uribe Noguera Sí señor Rafael Uribe Noguera Hay que sacarlo De la cárcel Y a Garavito También Él va a pedir Ellos van a pedir Que lo lleven A la JEP Obvio No son parte esencial Del conflicto colombiano De lo más atroz Del conflicto colombiano Entonces Impulsados Por la ministra De justicia Que se presenten Ante la JEP Para que la JEP Les ponga una pena No se les olvide Es que cuando se habla De 5 a 8 años Se olvida Que es de una pena Alternativa No de cárcel Sí señor Y para allá iba Doctor Fernando Una pena Alternativa La doctora Borrero Ministra de justicia Lo que quiere Para los violadores De niñas Son penas Alternativas Mire que significa Eso doctor Fernando Si alguno de los Que hoy hace parte A sembrar flores En el antejardín De un De un De un Colegio para niños Mire Lo que se necesita Para poder aplicar A esas De entre 5 y 8 años De pena Alternativa Que anota el doctor Fernando Porque así está escrito En la justicia especial Para la paz Lo que le va a permitir A estos señores Si hay algún Violador en estos momentos Que suponemos Que los debe haber Por todas partes De las FARC Porque están las denuncias En la fiscalía Los tienen las niñas De la corporación Rosa Blanca Si uno de estos sujetos Llega a una corporación Pública Llámese al Senado A la Cámara Al Consejo De una ciudad O a la asamblea De un departamento Es perfectamente posible Que aunque violó Y maltrató niñas Y niños En su ejercicio De guerrillero De terrorista Pueda ir a la corporación Porque la pena Alternativa No significa Obviamente una prisión Efectiva En contra de la persona Sino simplemente Un tipo de sanción ¿Y cómo ve los violadores Y a los narcos La Corte Constitucional? Pues de ese cuenta Pues como lo está Calificando Sí, no Pues los dejó Libres, ¿no? Por eso La ministra Y la Corte Constitucional Con penas alternativas Y al mismo tiempo El presidente Duque Habla de cadena perpetua Para esos delitos Aquí quién entiende A ver, presidente Duque ¿Quién entiende? Su ministra de justicia Lo que piden Es que los dejen En la calle Que no les pongan Pena ninguna Y usted propone Cadena perpetua A ver, explíquenos Esa pequeña contradicción Explíquenosla Porque es que Los colombianos Nos tienen que explicar algo Esto pues no es Con bonitos discursos Y con la buena presencia Que tiene El presidente De la república Y seguramente Un corazón Inflamado Por altos valores De la patria No, esto es Explicando las cosas Razonablemente Como nos van a tener Que explicar Como la mayoría Corrupta del país Eligió Un contralor corrupto Para que proteja La corrupción En los últimos Ocho años Pero aquí no se han escrito A mí me acaban De meter una vaciada De padre Y señor mío Me dicen Pero por qué Hablan ustedes De eso Si él llegó A la oficina De un congresista Del centro democrático Estuvo ayer Atendido allá Todo el día Todo el día Atendió a la gente Luego recibió La bendición De los tres Expresidentes A ver Pero por qué Luis Sultas Si hemos hablado De la mayoría Del centro democrático Que se entregó Ya Y que resolvió Sumarse a los corruptos Ahí está la respuesta Ah bueno Ahí está la respuesta Ah bueno Sí porque es que La gente Dice bueno Lo que nos dice Lo que nos dice Una oyente Entonces nosotros Votamos centro democrático Y ellos votan Santistas Así es Así es ¿Esto qué es? Ah bueno Pues tercer gobierno De santos Perfecto Vamos pues Porque esto Apenas estamos Empezando la fiesta Antes de que llegue Una de las víctimas De todo este cuento La monumental La monumental columna suya Doctor Londoño Es lo que el país Las bases Como me decía ahora Demar Córdoba Las bases Del pueblo Colombiano Han sentido Y han interpretado Y han leído ¿Cuántos van? ¿Cuántos lectores Lleva la columna En este momento Cindy? Más de 10 mil Más de 10 mil 10 mil 462 ¿Qué tal esa palabra Que utilizó el señor Córdoba De que No queremos ser Una asustadora ¿A qué le suena eso? Bueno A que no hay que asustar A los niños Que se robaron A Colombia Ah pero si no se robaron A su antecesor A su antecesor Pero claro que sí No hay que asustar A nadie Pero si el antecesor Dijo que esto Lo habían robado Que había una pérdida Por 50 billones de pesos Dijo Él El hombre De la custodia De vadillo Claro Claro pero no hizo Nada por evitarla Ni hizo nada Por castigarla Si ¿No? De manera que Que muy fea Esa Esa Exacción Muy feo Todo eso Pero Pero no hizo nada Nada Porque él Es parte del equipo Él es parte del equipo Y hay que hacer El simulacro De que uno está En contra de la corrupción Pero asociarse a ella Bueno vamos a rematar ¿En qué está el centro democrático entonces? Bueno Por lo menos Tres senadores Votaron en contra De este señor Pipe Corto Eso Eso nos consuela Eso dice Bueno La soledad no es total Y nueve representantes A la capa Nueve Ya Yo me imagino Que Samuel Hoyos Y me imagino Que Ricardo Ferro Tejo Tejo conjeturas Pero pues No se sabrá Por la disciplina Del partido Y el partido Resolvió votar Con los corruptos Ah pero ¿Qué hacemos ante eso? Bueno Ya sé Esto se trata De encubrir William Esta es La más vasta Operación De encubrimiento Que haya habido En Colombia En toda su historia Ya El robo Está consumado ¿Qué? ¿De qué se trata ahora? De encubrirlo Y para eso Está el señor Pipe Córdoba Que estuvo En la En quien ejerce El control Sobre la Contraloría Y nunca encontró Nada malo Nada malo Nada malo De manera que Está garantizado A qué viene A qué viene el señor Y por eso Maya Villazón Está tan agradecido Con él Porque lo vigiló Y siempre encontró Plenamente ajustada Derecho Su posición Entonces Se robaron El país Se robaron Una bonanza Petrolera Nos metieron En un déficit fiscal Del demonio Ponen ahora A pagar impuestos A la clase media Se robaron Pues Hasta los tuétanos A Electricaribe A Por Dios Ya Se me confundieron Son tantos los nombres Que hay que mencionar Reficar A Fonade A Reficar Todo eso Se lo robaron Ahora es lo que se trata Es de encubrir 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 Y nada mejor Que un Contralor Íntimo amigo De Maya Villazón E íntimo amigo De los magistrados Bustos Y de Ortega ¿Fue? ¿De quién es Íntimo amigo? Ricaurte Perdón Y Ricaurte Íntimo amigo También Del exfiscal Montialegre Íntimo amigo De los que son De los que son Claro Claro Ya Terminó el robo Ahora viene El encubrimiento Eso En fin Era fatal Que ocurriera Pero ver al centro Democrático En esto William Ver al centro Democrático Coparticipando En esto Eso si le parte A uno el corazón